Pampita se mostró muy sensual en una producción fotográfica. La modelo y conductora realizó una sesión de fotos para una revista donde se mostró muy sensual con un bikini rojo en las playas de Cancún, México. Carolina, Pampita, Ardoain se encuentra disfrutando del inicio de su nueva relación junto a Mariano Balcarce y ahora fue tapa de la revista Caras donde expresó, no elijo a los hombres por su economía. Tras ser lanzada al mercado esta edición, la modelo aprovechó para compartir otra fotografía de esa sesión en su cuenta de Instagram. La conductora regresó, al ruedo, con su programa Pampita Online y sus compañeros no dudaron en consultarse por su romance con Balcarce. Ella accedió al pedido y brindó detalles del inicio de la relación, me fui cinco semanas, a Miami, y era mucho. No nos habíamos conocido antes, inició Ardoain. Pampita y Maru Botana contaron cuál fue el momento más doloroso de su vida y cómo salieron adelante a su vez admitió que este encuentro la tomó por sorpresa aunque eso no impidió que rápidamente conecten entre sí. Ni haya magia. Sus panelistas pedían detalles sobre el encuentro pero ella solo dio un dato, es lo único que voy a decir. Mandó foto por WhatsApp y atrás cae el aeropuerto de Miami. Ahora, Pampita es la tapa de la nueva edición de la revista Caras y en ella se la puede ver en las paradisíacas playas de Cancún, México, utilizando un bikini rojo. La modelo también compartió esta imagen en su cuenta de Instagram y obnubiló a sus seguidores con su sensualidad. Pampita en las playas de Cancún, México. Foto, Instagram arroba Pampita oficial, según se especifica en la tapa de la revista, la modelo confiesa estar enamorada de Mariano Balcarce, cuenta tips de belleza y se explaya sobre la conexión entrañable que tiene con sus hijos. Hace algunos días, la conductora se sometió a un drástico cambio de look con motivo de un desafío y pese a que en un principio no quiso mostrarlo, Ángel de Brito la mandó al frente y publicó la imagen.